¿Ni, mamá? ¿Te gusta mi nuevo tatuaje? ¿Te gusta a ti? Esa no es la respuesta correcta. Es que no sé mucho de tatuaje. ¿Simplemente te gusta? ¿O no te gusta? Sí, creo que sí me gusta. Tengo otro. ¿En dónde? Es una zona prohibida. O sea que no lo puedo ver. Yo no dije eso. No, ¿verdad? No, no. No, no. O sea que no lo puedo ver. ¡Gracias! ¡Gracias!